¡Ay, doctor, duele! Ojalá para Kevin Steven, de tan solo cinco años de edad, su vida hasta ahora hubiera sido así, como un juego de niños. Le empezó con un dolor como torácico, él no permitía que uno lo alzara, él no permitía que uno lo tocara. Con tan solo nueve meses de nacido, este pequeño llegaba por primera vez a la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Y me dijeron, su mamá, tu hijo tiene una enfermedad, fue que me dijo, una enfermedad que se llama hemofilia. Y yo, ni idea, la verdad, ni idea. En 2014, Kevin fue diagnosticado con hemofilia en grado A severa, lo cual implicó un cambio de vida debido a la aplicación de medicamentos varias veces por semana y asimismo iniciar un cuidado extremo de sus actividades. La hemofilia es una enfermedad huérfana, que se caracteriza por tener una deficiencia genética, de un factor de la coagulación. Sea ocho o nueve, ¿sí? Y por consecuencia, los pacientes van a manifestar síntomas de sangrado. Por ser una enfermedad huérfana, es incapacitante, es debilitante, es crónica. Pasaron cuatro años para que Zulma y Giovanni, junto a su hijo, tuvieran la oportunidad de ver un cambio en la vida de Kevin. Un trabajo que involucró lo mejor del conocimiento médico y una atención especializada para su beneficio y la mejora de su calidad de vida. Si a nosotros nos plantean una mejora de calidad de vida a nuestros hijos, miremos en los pros y los contras de las cosas e intentémoslo. Es cierto que es la vida de nuestro hijo, pero también es la calidad que se le va a dar a él en la vida. La historia de Kevin nos muestra que sí es posible hacer más por los pacientes con hemofilia. Esta condición requiere de una atención especial y una visión integral para darle mejores oportunidades a los pacientes. Ahorita la estatua anatónica de jugar fútbol, porque el baloncito lo teníamos quieto. Entonces a mí me dolía mucho eso. Cuando le salían las hematomas en los pies, de no poder correr, de no poder hacer sus actividades como otros niños las estaban haciendo. Gracias a Dios, hoy en día ya el cambio de vida que él ha tenido en estos cuatro meses ha sido maravilloso. Entonces verlo correr es muy bonito. También los sueños de Kevin se reactivaron un 100%. Pues voy a ser adulto, voy a ser veterinario, voy a ser periodista. Para mí es muy satisfactorio ver que mi hijo ya tiene una calidad de vida súper. De que ya es un niño que puede correr, puede jugar y que ya llevamos un tiempo en donde hemos podido dormir tranquilos. Es muy satisfactorio saber que existen personas que piensan en nosotros. Así estén aquí en Colombia, estén en otros países. Es eso, agradecer que ellos están pensando en mejorar la calidad de vida de muchos niños. ¡Ya confía! ¡Bravo! ¡Gracias!